Queremos atenderlo pues bien, si quieres podemos comprar Para esto me gusta Le acabas de poner la primera vacuna, creo Si ya Yo soy el guache gordo Y soy muy hermoso Feliz me la paso De lado para otro Yo soy un youtuber Como mío no hay otro Esta bonita la Mañana wey So es exactamente como las 10, 11 de la mañana Buenos días Ahorita me acaba de hablar a mí La persona que nos va a vender La perrita Y nos dijo que Me dijo, me habló pues ya Que si No tenía ningún sentido yo de él Pero lo más me sé de un mensaje aquí Que pueda escoger la perrita Porque ya querían Estaban listas Bueno pues fíjense Ahorita A Cherlyn No sabe nada todavía Le voy a decir que si Que me acompañe A donde voy a ir Perdón Me acompañe A un andado Pero no le voy a decir que voy a la perrita La voy a sorprender Ok Le voy a preguntar que Que estoy haciendo Que estoy haciendo Y le voy a decir que me acompañe Ok Cherlyn ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh, acompáñame Pabejucos Acompáñame Pabejucos ¿Para qué? Ha mandado ¿Cómo? Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer mi ropa Luego lo haces ¿Qué mandado? ¿Qué? ¿Qué mandado? Para que me grabes Quiero hacer algo ¿Eh? Bueno, pues déjame el cambio Espérate No sé qué Ahí está Te vamos a ir a dejar De casualidad Por suerte La casualidad salió Que vamos a ir a dejar A la abuelita A la abuelita Ahorita ¿Está aquí? Sí Trámenlo ¿Hola? ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Bien ¿Por qué crees que Quédese conmigo? Sí ¿Estás ocupada? ¿Estás ocupada? Tengo que limpiar Tenía que limpiar ¿Y para dónde? Mi cuarto Hoy es sábado ¿Y eso qué? Hoy no se limpia No, vea Se limpia Todos los días El domingo sí, ¿no? Depende Ajá ¿Y luego, mamá? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué aburrida? ¿Que si estoy aburrida? ¿De qué aburrida? A veces Ahorita no ¿Eh? Ahorita no ¿Y por qué no? ¿Qué me dice que estás aburrida? No sé No estoy aburrida No me siento igual Te voy a decir ¿Qué papá para los Estados Unidos? ¿Ah? Te voy a decir ¿Qué papá para los Estados Unidos? No me quiero ir ¿Ya no te quieres ir? No 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 Sí, en ustedes no No se siente igual ¿De qué no? ¿Pero cómo estuviste tanto tiempo sin mí? ¿Ah? ¿Cómo estuviste tanto tiempo sin mí? Mi mamá estaba allá Pobarda ¿Estás chiquita todavía para que hagas el leque de tu papá? ¿Eh? ¿Estás chiquita todavía para que hagas el leque de tu papá? Ajá ¿Tu papi te cuida? ¿Para que sí? Sí ¿Te cuida bien o no? Sí ¿La verdad es que quieres? Sí ¿No te voy a hablar, sí? ¿Ah? ¿No te estoy tapando? Pues sí No ¿Qué hablo, pues? Dejé mis lentes en un segundo Te voy a entrar en un segundo Vamos a ir Ok, mi gente Ok ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Várate más Várate más Várate más Várate más Gracias. Gracias. Me llevaba mi mujer, pero es que me la agarramos. Cuidado, rápido. ¿Ventamos? No puedo cuidar. Nos vamos a ir a este carro. Nos vamos a aquel, papi. Papá. Si no sirve. A ver, una foto, una foto. Que no sirve. Una foto, papi. El color blanco no sirve. No, a tuya le falta, carnalo. Sí, pero no se puede abrir el cuartel. Vente, vente. Vente, pa. Várales. Vente. Mira, saluden. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Papi. No te da vergüenza, bueno. Mira, yo también lo mismo. Ellos también te ven a ti, los directos. No te da pena, Papá, bueno, que tienes. Tienes gran confianza. Mira. No te da pena. A ti, Jorge, te da pena. A ti, no. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira. Ahorita vamos a ir por tu perro. Ahorita. Ahorita. Ahí. Por eso te llevamos. ¿Dónde? Allá. El buen señor, ¿verdad? ¿El del husky? Que fue a escoger al perrito. ¿El husky? Sí, la perrita. ¿Entonces ahí lo voy a agarrar? Ahorita. Regate, mamá. Ajá. Ok. Ok. Porque escogen la perrita. Me dijeron que voy a escogerla. Te van a dejar a ti primero que escogen la perrita que tú quieras. Te vas a darle un regalo. Ok. ¿Quién? ¿Quién? Mi amigo. Yo soy el guache gordo. Y soy muy hermoso. Feliz y me la paso. De lado para otro. Yo soy un youtuber. ¿Sí? ¿Qué? Ahorita pues. Ahorita. ¿Tú eres mi padre? Mira. Hay regalada. Esta es para ti. Agáralo este. Agáralo. Esto es lo que trajo así. Oh, que gracias. verlo gracias 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 ahí van a salir los dos ahí están atrás de acá vamos a ver, fíjate ahí está, está bien, me tocó uno acá dile que se va a beber más, dile va a beberlo, papá va a beber videos saludos al niño, nos vamos a ir ya saludos al niño también papá, salón ya nos vamos a ir ya ándale aquí, aquí, papi aquí saludos a tu cuñado saludos a todos y gracias si te gusta para cuñado no sabe es que le gusta para cuñado a la niña, a la niña ándale, a las más niñas ay, que bonito están dos tímidos qué bonita ropa qué bonita ropa muy bonita papi muy bonita ropa papá, quién te la trajo se llama el pino pino muchas gracias pino ya le saludó qué bonita ropa te va a quedar muy bonita ropa vean 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 no ha entrado el zapato no para el cuello ya tiene burros jirafas borritos a ver tú a ver a ver a ver a ver a ver tu regalo de navidad ahí te ayuda a ver a ver a ver es el mío es el mío qué bonito qué bonito qué bonito muy cómodo muy cómodo muy cómodo le encantan las pijamas a ver para dormir cómodo qué bonita ropa qué bonito qué bonito le dije tú te regalo gracias ok qué más muchas gracias qué te da la niña para calor aquí Emma anda ok a mí a mí a mí me regalaron esta un perfume a ver huele bonito a ver a tu papu me huele bonito ay ya me hice yo te voy a hacer nada porque sí a mí que dan los perfumes a mi ajá ahorita yo le damos al señor ya ok entonces ¿esa es la perita? si pues vas a agarrar agárra lo que te gusta tú no le acercas a tu mamá tú dices que los de ... no los de un piso azul es mejor y de un color de uno de otro lado ¿te gusta? no más una aquí estábamos esperando la señora del perrito ya sé que nos están diciendo aquí que adoptemos un perrito y todo eso pero yo la verdad hago lo que mi hija pues quiera de hecho pues si dice que pero me le suplique al señor al muchacho que un día un perrito y le vendieron un perrito yo estoy contento la guacha es perrito yo también estoy contento yo también estoy contento estoy contento de que tenemos un perrito ah bueno si se lo voy a dar a Sherry porque esa es la vacuna está todo arriba las vacunas todo está bien que te lleven a tu bello no pues ese es de Sherry mira aquí está tu regalo pues de navidad ok ¿te gustó el regalo o no? les voy a decir que me den un perrito a mi gente yo no más quería estar más cerca de la persona para rogarle y pedirle que me vendiera el perrito y me lo vendió vamos entonces para la casa trae comida que te pidieron aquí está acá está acá está acá está sí regal como un collar para los perritos y algo para las pulgas también para ver las pulgas ¿qué quieres podemos comprar el perrito para que estén buenas? lo acabamos de comprar ¿verdad? pero queremos atenderlo por el 10 ¿qué quieres podemos comprar? para el tomo de mi pan le acabamos de poner la primera vacuna creo si ya y y y y ok y y institutions Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Humberto. Compéteme allí. ¿Quién le podemos poner? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.